Bueno, buenos días, bienvenidos a este seminario especial, 8 de marzo, se conmemora el Día de la Mujer. Quisimos hacer algo diferente, realizamos una mesa redonda con chicas en la ciencia en particular en la física. Bueno, como están viendo, estamos en la física. Vamos a ver un poquito de disfrutar, porque es algo innovador, nadie lo ha hecho el de mundo. Nos van a hablar de las chicas que están en el extranjero, invitamos aquí a una chica de la maestría, bueno, a otra que todavía está para llegar. Yo he visto que esto 8 de marzo es un poco complicado, a mí personalmente me han dicho que no tiene nada que conmemorar, que por qué hacen eso, que eso y otros, que tienen mucho que conmemorar y pues es como, está como entre los dos hijos, es bueno y es malo. Yo no sé si sea bueno o sea malo, para mí es bueno, conmemorarlo, porque tradicionalmente han sido discriminadas las mujeres. Es imposible que aquí estuvieran todas las mujeres que quisieran que estuvieran, tuvimos que elegir y pues quedaron las que pudimos, hicimos lo que más pudimos. ¿Sí? Es que me voy a permitir leerles un pequeño acuerdo, que me recordó todo este, si el 8 es bueno, o si es malo, que si hay que comorar, que si hay que protestar, que si hay que no sé. Y yo pienso que Joaquín Saluda lo define muy bien. Les voy a llevar dos párrafos en el inicio y en el final, para que les quede a ver su conciencia y a ustedes decían, ¿saben? Se llama, sin puntos ni comas, no somos siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La retención mata más que el veneno, perfil de plata, por seguir el robo. Y termina con esto, ¿cómo no vas a ver que la edad guía era pijama a rayas del talero y la adición un perro policial? Puede ser que para este día aún se conmemore, puede ser que se proteste, se haga algo, pero nosotros lo vamos a conmemorar con este pequeño mesa redonda. Ok, chicas, nuestras invitadas son unas estudiantes que salieron de aquí y una doctora que está trabajando en el pueblo. Se van a presentar, vamos a hacer unas preguntas y al final, ustedes les pueden hacer una pregunta. Muy bien, yo no los voy a presentar, se van a presentar ellas y voy a empezar por orden. Rebeca, hola, ¿cómo estás? Bueno, hola, hola a todos, mi nombre es Rebeca, yo soy egresada de la Universidad de Cácerca, después estudié la maestría en la Universidad de Guanajuato y ahorita estoy estudiando doctorado en Astronomía en Queen Mary University of London. ¿Por qué decidí estudiar física? Pues creo que como algunos yo veía muchos programas del universo, del espacio, no sé, como que me maravillaba mucho cómo explicaban todo lo que se puede saber del universo y todo lo que no sabemos. Entonces creo que de ahí empezó mi mayor motivación, sobre todo les recomiendo si pueden ver los videos de David Goldstein, es un doctor de cárcel que hace divulgación y creo que esos son videos que motivan mucho para estudiar física porque lo hace ver como algo tan simple y tan de día a día. Y bueno, esa es mi mayor motivación. Ok, pues vamos a pasar, no por preferencias, porque está aquí más pronto, con la doctora Erika Adriana Erika Martínez Cantón. ¿Qué tal Adriana? ¿Si nos escuchas y nos ves todo? ¿Si todo? Adriana ¿Si nos escuchas Adriana? Perdón, es que Sí ya, es que se está cortando un poquito. Ah bueno. ¿Nos podrías presentarte y decirnos por qué decidiste estudiar física? Hola a todos, buenos días. Soy Adriana Martínez, soy el profesor de la Escuela de Líptica de Líptica de Líptica de Líptica de Líptica de Líptica. Estudié en, estoy habita trabajando en el Centro de Monterrey, en Campos Cuartos, en el Departamento de Ciencias, porque significa, pues, que mi vida es mediana y colegia. Y cuando estaba realizando con los estudios, sabía que estudiar una edad etnológica para ingeniería. Pero ninguno llenaba todas mis perspectivas y pues al final de cuentas físicas la base estaba de ellos. Y por eso fue que decidí ya mi cariño. Gracias. Ok, muchas gracias Adriana. Y ahora seguimos con esta chica que creo que la conoce. Hola Brenda. Este, ¿te podrías presentar y decirnos por qué decidiste estudiar física? Me gusta, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Juan Mercedes Nutribe, estudiaron sin saludarte física a Innova. Hace poco me dejó y me quedó sin ver, y bueno ahorita estoy estoy muy relacionado con el diseño de la música en 2.1. En la era de física de adultas energías, o música normal, y yo estudié música porque, bueno desde chiquita siempre me llamó mucho la atención hacer experimentos, pues me va a escuchar la expectativa y antes hablar del ángel eléctrico. Y sobre todo siempre me llamó mucho la atención todo lo de modelos atómicos y lo que compone la materia, entonces descubrí en la física de adultas energías y eso, entonces decidí dedicarlo. Muchas gracias Brenda, ahora seguimos con Gaby. Te presento un poco de discurso. Hola, soy Gabriela Márquez, soy actualmente estudiando la maestría en Ciencias de Física aquí en la Unidad Cámica Física. Regresé de la Licenciatura de Física aquí mismo y a mí me interesó estudiar esta carrera porque me parece fantástico que podamos explicar lo que hay en el universo, lo que hay a nuestro alrededor con esta ciencia. A mí lo que son las matemáticas y lo que son la física es lo mejor que pueda haber porque es la base del conocimiento. Además, yo decidí estudiar física porque me fascinaba, me fascinaba el universo, me fascinaba la astronomía y yo comencé queriendo estudiar astronomía. Actualmente, pues, ya no estoy en el área de cosmología y, pues, ¿qué les puedo decir? Sí, pues, genial. Estoy aquí. Ok, gracias Gaby. Si hay algo que quiero hablar, que no esté arriba, pero que quiera hablar con la flor o la maestra, ¿no? ¿Pueden hacer algo? ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. 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 Bien. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es María Leticia Pérez Arreta. Ahora estoy como docente aquí en la unidad académica de física. Yo realmente empecé la licenciatura en química, pero cuando estaba por ahí del octavo semestre, me pasé a física y, pues, ya de ahí me quedé terminando el último semestre de la licenciatura ya me pasé a la maestría y, pues, ahí me seguí. Y, sobre todo, porque yo estaba interesada desde, pues, ya desde esos tiempos en todo lo que es la cristalografía y cómo aplicar, digamos, todas las propiedades, ya sea ópticas y eléctricas para algunos dispositivos. Y, entonces, yo sabía que me hacía falta un poco más y, bueno, de ahí retomé, cambié un poquito la dirección, ¿verdad?, de los estudios. Y, pues, la verdad es que yo estoy muy contenta con lo que decidí hacer y eso me ha traído, pues, muchos, muchos éxitos en mi vida profesional. Y, pues, yo estoy muy contenta por haber elegido ese camino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alete. ¿Tú me? Ay, se nos acaba de ir a Alejandra. Pero, bueno, que no son, hay muchas chicas aquí, está Alejandra en el doctorado, está Carla Giovanna, la estamos esperando. Y, muchas gracias. ¿No quise hablar siempre? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a continuar. ¿Ustedes saben cuál fue el primer día que se conmovió el Día de la Mujer? ¿En qué año? ¿No les pido tanto? Es que sí. Pues fue, me puse a investigar, en 1909, el 21 de febrero, que no vio. Y, él lo conmemoraron, y después, en 1910, hubo una conferencia de la mujer, y ya después, en 1910, esta cosa quedó establecido como el 8 y demás. ¿Por qué? Y mi fuente decía que porque era un hijo. Era un buen día. No hay dinero. Pues, está bien. ¿Verdad? Cualquier día es bueno. Siempre hay que conmemorarlo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer una pregunta a las comunistas, y las van a responder. Sí, vamos a empezar en el mismo orden. Ah, sacamos a todo. Claro, perfecto. Bueno, vamos con Rebeca. Ajá. Rebeca, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad que has enfrentado por el hecho de ser mujer en la academia? Ok, bueno, esta pregunta puede ser un poco, a lo mejor voy a dar la respuesta que no esperan, pero en mi caso creo que nunca he sufrido discriminación por ser mujer. Afortunadamente, durante la carrera me tocó estar en un grupo en el que la mayoría éramos mujeres, cosa muy rara. De hecho, no me dejaron mentir los profesores que me dieron clase, que a todos nos extrañaban que fuera un grupo de solo mujeres. Entonces, bueno, no de solo mujeres, pero mayormente mujeres. Entonces, eso hizo que nos apoyáramos mucho al momento de estudiar. No sé cómo hubiera sido la dinámica, si hubiera sido el caso, como es para muchas, que el grupo es a lo mejor unos 15 hombres y dos mujeres, pero en mi caso, pues estuve muy apoyada por mis compañeras. Bueno, muchas gracias Rebeca, vamos a seguir en el mismo orden, sin preferencia. Gracias. Con la doctora Martínez, Adriana, te repito la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad, la que te has enfrentado por el hecho de ser mujer y el de bebé? Bueno, cuando yo empecé a estudiar física, porque éramos unas mujeres en el grupo, la mayoría eran hombres, pero ya una vez en la universidad no tuve problemas. Uno de los inconvenientes que me encontré fue al llegar a pedir información a la universidad, en una universidad pública, en un reconocimiento del país. Llegué, me presenté, pedí un voto para la carrera de física, y la persona que me recibió me dio de arriba a abajo y me dijo, ¿para quién son? Dice, para mí. Usted no estudia física, pero si es mujer, no me quedé en las universidades, obviamente. Y no había otras donde lo recibieron muy bien. Como algunos profesores también, yo terminé de estar ahí en la barra. Y bueno, lo que me dicen es que no, para el estilo, no sé por qué. Al contrario, no. Y, ¿qué otra cosa? Más que, más a futuro, cuando ya lo cuento como una experiencia, es una dificultad. Porque la verdad es que nos hubiera dejado de estar juntos. Y, pues, yo creo que en realidad es eso. Lo que sí me tocó también ya en el doctorado, es escuchar comentarios, que a veces a las mujeres nos hacían la tesis, o que hasta finitan en el trabajo, ¿no? Pero, pues, la verdad es que no. Todas luchábamos juntos. Y eso, Tomás. Ok, muchas gracias, Adriana. Continuamos con... Ah, bueno. Bueno, acaba de llegar Carlayuana. Siéntese, por favor. Bueno, Brenda, espera un ratito para presentar a Carlayuana, por favor, ¿sí? Señorita, ¿se podría presentar y decirnos por qué decidió estudiar física? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles? ¿Bien? Hola. Mi nombre es Carla Giovanna Nález Martínez. Estoy estudiando la maestría en ciencias físicas, aquí en la unidad académica de física. Y... ¿Por qué decidió estudiar física? No sé. Creo que mi principal motivación fue una maestra que tuve en preparatoria. Ella era muy emocionada en su trabajo. Entonces, a mí me gustan mucho las personas que disfrutan en clase. Y... Y yo quiero siempre eso, ¿no? Disfrutar este... De... 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 Lo que hago. Y entonces, dije, pues si ella estaba utilizando física y aparte, me gustaba mucho su materia. Entonces, dije, yo quiero ser maestra de física. Y entonces, mira, me trajo aquí en la escuela. Y vi a algunos de los profesores y también se veían crisis. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé, no se vea en ese tiempo. Y entonces dije, pues sí, me gusta el ambiente y... Y ya decidí entrar, pero yo pensaba que era para ser maestra de física. Y después me enteré que era para hacer más ciencia que maestra, pero pues también la docencia está. Esa es la parte de... Listo. Y la parte de... Perdón. ¿Por qué? Bueno, este... Vamos a continuar. Ahorita te digo lo que estamos haciendo cada vez por eso. Comprenda. Te repito la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad que has enfrentado por el hecho de ser mujer en la academia? Sí. Es una dificultad por el hecho de ser mujer, por favor. O sea, por el hecho de ser mujer creo que no he tenido dificultades. Por el hecho, he tenido dificultades por otras cosas después de ser mujer, pero lo que sí he notado es que nosotros en el campo de la ciencia, en las mujeres a veces no nos apoyamos. Y ya lo he vivido, entonces, si bien eso es una dificultad, a la sensación no nos apoyamos echando a ser mujeres, sino pongamos como aislarnos por alguna razón. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Gaby. Te repito la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad a la que te has enfrentado por el hecho de ser mujer en la academia? No sé si exactamente es una dificultad, pero me ha tocado estar en grupos donde, pues, al ser una ciencia, siempre es dominado por hombres. Entonces, en tanto el grupo es como dos tercios de hombres y el otro tercio hemos sido mujeres. Y se nos exige un poquito más a nosotros. Quizá no que nos exijan, sino que esperan que al ser mujer destaquemos tanto o más que los hombres. Y digo que no sé si sea una dificultad, porque para nosotros es bastante bueno que nos exijan más, porque así nos preparamos más y podemos dar más de nosotros mismos. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Vamos con esta chica. Te voy a repetir la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad a la que te has enfrentado por el hecho de ser mujer en la academia? Yo creo que, principalmente, es el que se haga reconocer tu opinión como importante. Aquí en la unidad a mí no me ha pasado en particular porque, por lo menos en la parte de mis clases y todo eso, creo que siempre se valoró mi punto de vista. O sea, tal vez en otros ambientes es donde más lo he sentido, ¿no? Como mujer tienes que hacerte notar que tu punto de vista es importante y con hechos también que vale la pena escucharte y lo que estás haciendo. Creo que esa es la principal dificultad. Bueno, vamos a seguir, pero antes les voy a dar unos datos. Me puse a visitar. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, encontré un artículo en la Universidad de Transparency, muy, muy bueno, bueno, por recomendación del doctor Isaac, que se llama Ender in Babans y no sabe mucho vamos a insistir de base ¿sabe a tres niños? es el 25 de enero de 2017 muy recién entonces le voy a dar los datos que vienen ahí hay una asociación americana de geofísica y se puso a recopilar unas cuantas encuestas y se acordó que entre el 2012 y el 2015 fíjense chicas el 20% de los revisores de los artículos eran mujeres 20% ¿cuántos crees que eran miembros de esa asociación? 28% de esa asociación de mercado de geofísica 28% eran mujeres entonces ahí hay un desbalance de 8% ¿verdad? no se está reflejando la cantidad de población de mujeres que hay y ya pero fíjense esto chicas el 27% de los artículos de los papers eran primeros autores mujeres entonces entonces así le ha hablado un poco de desbalance ¿verdad? de 20% a 27% es mucho ¿verdad? este y dicen que en los artículos en ese mismo en ese mismo el paper el 23% son mujeres en el 2014 de revisoras que les mandan los papers para que ellos digan si está bien en el 2015 fue 22 y eso fue una mejora increíble porque en el 2011 apenas el 14% eran revisoras 14% y en el 2012 eran 12% o en el 2013 entonces esta revista dijo bueno no acostumbramos a hacer esto pero lo hicieron hicieron una pequeña encuesta y les pidieron a los autores que recomendaran a sus revisores y 141 de 1157 fueron mujeres que se fueron recomendadas mujeres solo el 12% de los que el autor de ese paper pidió ser evaluado por una mujer entonces como ven pues si está un poco desbalanceado esperemos que eso cambie muy bien entonces pasamos a la siguiente pregunta y yo creo que la idea ya la contestaron pero se lo va a hacer de las dificultades que ustedes hicieron que ustedes nos dijeron como fue que la superaron o sea como hicieron para superar esa dificultad en su caso la hubo y si no la hubo este de todos modos como la hicieron ¿cómo es con Rebeca? bueno como yo les comentaba pues realmente yo no sé si no la dificultad porque mi grupo era un grupo diferente pero creo que una cosa en la que debería trabajar es en que no sorprenda que haya un grupo con mayoría de mujeres que pues ojalá y en el futuro pueda haber grupos a lo mejor de puros hombres o de puras mujeres pero que sea porque hubo las mismas oportunidades y la misma discusión para acercar a las mujeres a estudiar isla no hay muchas mujeres ya porque ellas tuvieron la oportunidad y decidieron que no era lo que querían estudiar pero no porque se sientan que es una carrera para mujeres o que por ser mujeres no van a poder o que es más complicado por ser mujeres al final de cuentas creo que es dedicación y ponerle mucho empeño al trabajo y aplica lo mismo para hombres y mujeres bueno gracias es que estamos agregando con las luces seguíamos si me recuerden con la Diana hola Diana este ¿cómo superaste todas esas dificultades que nos contaste al principio? ¿cómo lo hiciste? a ver es como el todo ¿ya? sí sí ya 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 sí 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 adelante bueno pues al igual que a muchos de los que estudian físicas con la opción a mujeres como comentaba Rebeca con mucha disciplina con mucho estudio y mucha educación no queda de otra para demostrar como mujer que se hace la parte cualquiera o sea sea hombre sea mujer y salir adelante o sea no no permitir que se o comentaran a mis mujeres como comentaba o comentaba no nada esto sirve que es un trabajo que es un trabajo yo porque estamos trabajando con disciplinas para que sea adelante la verdad es que ya todos desde licenciatura maestría doctorado post todo lo de esta experiencia es hasta que siempre estamos con post muchas gracias muchas gracias Adriana este le conté un escudo porque me está comentando una chica le voy a agregar si puedo porque a veces no puedo a ver si nos contesto bueno ahí me dicen si se contó vamos a seguir con Brenda de las dificultades que nos dijiste como lo superaste como lo superaste bueno lo personal me superé las dificultades que se me presentaron durante mi licenciatura fue una gran responsabilidad gracias a la ayuda de mi familia a la ayuda de mi mamá principalmente y también el apoyo de mis profesores y pues igual que la de la de acá todos siempre con mucha paciencia con mucha perseverancia y pues lo que decía ella es no debemos hacer una distinción entre mujeres y hombres simplemente somos seres humanos que queremos tener ciencia no debe de haber ninguna distinción si todos tenemos la misma capacidad nada más que todos también debemos tener mucha atención para lograr nuestros objetivos profesionales muchas gracias Brenda ahora vamos con Gaby capítulo pregunta de las psicotásticas como si hubo como las superaste creo que las superé mostrando que tengo como como mujeres las mismas capacidades que los hombres mostrando que si ellos pueden ser los mejores en la clase o los mejores haciendo un trabajo también yo lo puedo hacer y en algunos casos pues como les decía si me tenía que esforzar un poquito más porque a ellos se los reconocía a la mujer si se ponían a realizar con más un poquito más estrictos mis trabajos pero pues todo todo eso me me ayuda lo fue ya la parece que sí está pero no está bueno vamos a continuar con Carla Joana te repito la pregunta de las dificultades que nos contaste ¿cómo deciste para superar bien creo que dispar problemas en el caso este es bien un minuto tanto del exterior como decía creo que siempre fue valorado mi punto de vista aquí más que nada yo creo que era un convencimiento de mi de que de que valía la pena el trabajo que puedo o lo que pueda aportar entonces es una confianza en sí mismo y pues en eso sigo trabajando por ejemplo ahora que me invitaba el doctor Cuba entonces yo así pues no porque yo que tengo que decir no pues yo no tengo nada que ver ahí o nada que aportar entonces una serie de amigas y todo me decían pues sí porque lo que tú has vivido es distinto de lo que las otras personas han vivido cada uno de nosotros tiene algo que aportar entonces vale la pena que lo expresemos para tal vez que sirva al otro o tal vez el otro se encuentra en una situación parecida y te puede aportar algo cada uno de nosotros tiene algo que aportar y es convencer a ti mismo de que es importante ya seas hombre o mujer y como en este caso que decimos como mujeres yo creo que no hay que estatalizar tampoco a los hombres yo creo que bueno en mi caso siempre he tenido amigos profesores compañeros que siempre han sido muy respetuosos y me han ayudado a poder decir que me han asombrado o no puede ser bien por el contrario no te han ayudado y hay mujeres que también te ponen el pie entonces no hay que ponernos el pie entre mujeres como decían aquí también las compañeras y valorarnos a nosotros mismos y que sobre todo disfrutar lo que hacemos si les gusta la ciencia y quieren hacer ciencia pues adelante a trabajar muchas gracias voy a intentar hablar con Nayeli y esperen canadar Nayeli ¿nos escuchas o nos ignoras? si estás ahí manda una señal manifiesta hola si mucho nos escucho pero no se entiende muy bien es que estamos hablando a ver si nos escuchas eres tú Nayeli no se escucho pero con dificultades no les entiende todo a ver quiero ver si me puedo cambiar de computadora y les marco en dos minutos si yo te marco bueno vamos a esperar a a a a Nayeli que está estudiando ahorita en Canadá como les dije estamos llamando en el mundo de ellos en el mundo nosotros bueno este ya para vamos para darle un poquito fin a la la conversación pero para pasar a las preguntas y esperando a que se contente conteste con Nayeli y también nos falta Salomé que está en Francia este que no sé qué se está pasando con ella pero esperamos que se contente si la última pregunta yo les pediría un mensaje para especialmente para las chicas bueno no más para las chicas para todos los estudiantes en general de una recomendación sí es que ya no tú sepas aquí bueno una recomendación base su experiencia de cómo tener éxito en la ciencia académicamente y vamos a empezar por Rebeca por favor Rebeca damos una recomendación bueno también por favor adelante mi recomendación principalmente sería dedíquenme todas las horas que puedan a la física la física es un poco celosa y a veces nos pide un poco más de 24 horas del día pero sí se puede creo que para mí lo que siempre me sirvió fue como dedicar el mayor tiempo posible a estudiar entregar todos mis trabajos y no hay gente que no le da importancia a eso pero siempre hay que construir es lo que se construye desde abajo hay que fundamentar bien todo y pues créansela como mujeres créansela porque sí pueden igual que un hombre también créansela todo se puede alcanzar si usted cree que es posible pero a una vez hay mucho trabajo de forma entonces no le dejen que los comentarios de la gente o de a lo mejor de algún profesor afecten su desempeño si ustedes están resultados tarde o temprano sean pacientes y pues eso trabajen mucho muy bien muy bien Rebeca muchas muchas gracias Rebeca seguimos con la doctora Martínez doctora Martínez una recomendación para la audiencia de cómo tener éxito en la ciencia y en la academia bueno ya mis alumnos acá que también participan de la universidad 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 siempre les digo que no vuelvo a la universidad que nadie les diga que no puede o sea yo creo que todos sean hombres sean mujeres y para que no puede sobrar lo que se propone un par de una educación susterar la frustración porque muchas veces en esta carrera nos causa cierta frustración cuando algo no te sale cuando los experimentos no te salen cuando ya trabajaste mucho y te das cuenta al final que todavía no está lista la tesis hay que darle otro poquito a los otros la tesis con nuestros productores capos que tienen más experiencia que es nosotros y tomar en cuenta las recomendaciones que les hagan a veces nos pasa solamente es muy delicado hay que aprender a estar con un joven no tardamos en la pregunta y siempre adelante y siempre luches a lo que quieras y vayas vayas con su mente siempre es una mesa más allá gracias a los otros la mudó ok muchas gracias vamos a seguir con Brenda ¿pregunta alguna recomendación para que dé el éxito en la ciencia en la carrera? bueno yo lo que te recomiendo es que yo te conozco bien mis bebés no hay nada que no puedo hacer si ustedes no específicamente nos hiciste justamente el problema no lo que va a chocar claro claro que en el camino podemos encontrar en estos dificultades en el inlumbrado muchas cosas el camino paso recto eso es el otro a veces tenemos que respirarnos un poquito a veces tenemos que equivocarnos y aprender lo que es que no es que en el camino es que en el camino lugar al lugar donde quieren estar como muchas veces no hemos acostumbrado a los personas fuera de los No lo estamos viendo aquí en realidad No lo estamos viendo aquí en realidad Pero bueno Y solamente para allá no podemos No tenemos bien al final, Brenda No nos puede repetir rápido lo que existe Chica mucho Bueno, es normal Para allá Muchas gracias a vosotros ¿Cómo empezamos? ¿Puedes? Y solo a veces podemos aprender Y con más Lo que les digo, si al nuevo es un camino recto Si le metan, siempre vamos a juntar Vamos a juntar el micrófono un poquito Pero tarde o temprano vamos a llegar Siempre Si tenemos una meta clara, siempre vamos a llegar Bueno, ya te escuchamos Muchas gracias, Brenda Ahora seguimos con Darby ¿Recomendaciones por aquí? ¿Para hacer? Mi recomendación es Estudiar mucho Estudiar mucho Y dedicarle Dedicarle Pues todo el tiempo que se pueda Porque solamente así Te logras hacer un Experto Lo que quieres Estudiar mucho Estudiar mucho Estudiar mucho Y mantenerte al tanto de la ciencia en la actualidad Y no dejar No dejar así como comentaban las compañeras No dejar que por ser mujeres Se nos menostecie o se nos valore menos nuestro trabajo Mostrar que somos tan capaces como los hombres Y siempre dar lo mejor a los hombres No como las mujeres Sino como las personas Muy bien Permíteme A ver si ya está conectada Rayele ¿Ahí estás, Mayele? ¿Se escucha? Sí, sí te escuchamos, Mayele Mira, permíteme Si yo tengo problemas para escucharlos Pero si me escuchamos bien Sí te escuchamos bien Ok Bueno, permíteme que pase una intervención Y luego vamos contigo ¿Sí? Ok Salga, pues Póntelo Carla ¿Una recomendación para las chicas que están estudiando Y quieren ser exitosas? Bueno, creo que la principal palabra para mí sería perseverancia Si quieres algo tienes que Pues no olvidarlo Porque Bueno, por ejemplo En mi caso Terminé de la licenciatura ya hace unos años Ah, no estoy de espanto Bueno, estuve dando clases de seis años Y entonces Pero yo me quedé con la clínica Quería saber un poco más Sobre qué había más allá Aprender un poco más Ampliar los conocimientos Y hacer ciencia, de verdad O sea, porque en la licenciatura Todavía estás aprendiendo, ¿no? Todavía no estás en el rigor De la ciencia Y de tú solito hacer Tu investigación Y todas estas cosas Entonces yo me quedé con las ganas de eso Y no perdí de vista eso, ¿no? Quería volver Y aunque pasen los años Pues no perder de vista Y si lo quieres Pues tienes que Lograrlo a tarde o temprano Si ya no te lo quieres Lo vas a lograr Y esa es la necesidad Para la representación Para tu logra Y lo que quieras Muchas gracias Tuve que emprenderme tu nombre Porque cuando te he que hacer No me lo aprendí Bueno Daniela ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí Bueno Bueno Pero espérame tantito Rebeca ¿Tienes que ir ya O más O más O más acá ¿Va a volver? ¿Ya te tienes que ir O todavía Tienes tiempo? Todavía tengo disponible Como una media hora Ah, ok Perfecto Ya se ha escumido No te enojes No te enojes No te enojes Ah, que caray Se nos fue Bueno Estuvo bien Porque si hubieras Contado Bueno 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 Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a improvisar Ya estamos en la etapa De preguntas Pueden preguntar A una ponente O a una pregunta En general Pero recuerden Que tienen que usar El micrófono Que es bien grabado ¿Sí? ¿Alguna pregunta Esperando que no llegue Que sea con un Comité 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 Chicas Por favor No se entiendas Flor Ven Porque no hagas el cabello Chicas Chicas Y chicos Tengo una pregunta General Las actitudes Que tengas Tienen que contar Para tu trabajo Me refiero a que Tu trabajo Es muy bueno Pero Tienes como Conductas Que no serían Tan apropiadas Entonces Esto Tendrán que contar Para A la hora De A la hora De tu trabajo Bueno No te entendí ¿Le entendí a ustedes Chicas? ¿Quién quiere Más? ¿Quién quiere Responderle A ¿Cómo la dice? A Ricardo ¿Quién quiere El que le ha entendido Que le pongo ¿Tú a ganar? ¿No? Si Si ¿La pregunta? ¿La pregunta? Más o menos O sea Que Que Es tan importante De tener Una buena Que tú Aparte De el buen Trabajo Que Podamos Hacer Sí Algo Así Pues Es 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 Porque Estamos O sea Si Puede Que Somos Felicitas Hay que Tener Hay que Conocernos Con Tal O sea Tener Las Arquitectes O sea No Que Las Arquitectes Fuentes Por Ser Fijales De Sí Sí Es Importante Tanto Tu Trabajo Y La manera En que Te Presenta Es Importante Las dos Cuentan Ok Muchas Gracias Brenda ¿Tú quieres Alguien mal Quiere Responder Adriana O Rebeca O Las chicas De aquí David O Carla No 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 Tú Bueno Carlos Bueno Como ya Entendí la Pregunta Creo Que Si Es Importante Tu actitud En el Sentido De Que Yo Destacar Es Difícil Irte Tú Solo Entonces Es Una Aquí Es Mucho De Colaboración De Trabajo En Equipo Entonces Si Tu actitud No es Buena Hacia tus Compañeros Pues Ahí Es Perjudicial Entonces Entre Mejor Te Ok Muchas Gracias Bueno Voy Otra vez Con Yeli ¿Me Escuchas No Yeli? Sí Ahora Sí Yeli No 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 Bueno Bueno Vamos A A Volvar Tantito Y Y Luego Regresamos A Las Preguntas Que Estabas Si Se Tiene Aquí Que Pues Rebeto Me Ya Me Me Empezo Para Que Un Mensaje De La No Yeli Me Gostaría Que Te Presentaras Y Brevemente Dijeras Por Qué Estudiaste Física Ok Yo Soy No Yo Soy La Licenciatura También En La Universidad Autónoma De Zacatecas Y Arquitecto En Doctorado En La Universidad De Batalú En Instituto De Computación Guadir Y De La Reacción Física Es Porque Siempre Me Ha gustado Resolver Preguntas Problemas Entender Cómo Funcionan Todo lo Que No No De Y Yo Creo que Siempre Es como La Motivación Principal Tratar De Resolver Problemas La Aparte Tiene Aplicaciones Importantes Como Tecnología O Siempre Se Lo Puede Contra Usa Al Con Se No 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 Bueno La siguiente Pregunta Para ti Es Si has tenido Una dificultad En tu camino De la academia Por el hecho De ser mujer Nos lo podías Comentar Al respecto Las dificultades Importantes No he tenido O sea Nunca he sentido La discriminación Por parte De profesores Tal vez Un poco Entre compañeros O sea En compañeros Si se nota Como la actitud De que Los hombres Sienten Como cierta Como ventaja Bueno Eso se percibe Por el trato Que se tiene Durante La licencia Tentura Yo sentí utilidad De parte De los compañeros Pero Nunca De los profesores O sea Muy bien ¿Se escuchó bien? Si, si Te escuchamos Perfectamente Oye ¿Cómo lidiaste Con esa dificultad? ¿Cómo lo hiciste? Pues Lo que hice Fue Enfocarme En lo que yo Estaba haciendo Pues a Tener claro Que yo estaba Estudiando Para formarme Como física Entonces No preste tanta Atención Por ejemplo A los tratos De compañeros O Tratar de hacerlo A un lado Y Enfocarte En lo que tú quieres Muy bien Muy bien Bueno Entonces Vamos a empatar Todo Con lo que estamos Estamos en la sección De preguntas El público Va a preguntar Y le puede preguntar A una En particular O a una En general Una pregunta Andrea Hola Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Mi pregunta es En su experiencia Las chicas Están en el extranjero ¿Cómo ha sido su experiencia En el extranjero Comparado con México Durante todo su trayecto? ¿Pregunta? Ah, tiene la experiencia Yo creo es Bueno, lo que me gusta Es que conoces Como el punto de vista De personas Que parte del mundo Y vos puedes ver Y comparar Cuáles son Como las bases Que tenemos En México En comparación Con otros países Y de hecho Creo que es bueno Para darte cuenta Que No importa Que estés estudiando En México Tenemos Como las bases Igual de fuertes Que otros países Que podrías considerar Que son mejores O sea No me parece Siente como ese Esa parte De que te sientas Que estás Aún en el mismo banco Entonces Es muy Es muy Es muy motivante Saber que estás Colaborando Entre todas partes Del mundo Y todos Estamos iguales Muy bien Vamos a Preguntar a Rebeca Bueno En mi experiencia Londres Es una ciudad Multicultural Entonces Aquí convives Con gente De prácticamente Todos los países Creencias Religiones Y lo que me he fijado Es que aquí La gente Tiene mucho cuidado En lo que opina Acerca De otras culturas Y de otras religiones Tienen Como mucho cuidado De no ofenderte O sea Hay mucho respeto En cuanto a tus creencias Porque No sabes Si la persona Con la que estás Hablando Ahorita Tiene una creencia Completamente Propuesta La tuya O en la cultura Las cosas Son completamente Diferentes Entonces Hay mucho respeto Y sobre todo Creo que a veces Hay un poco De curiosidad Por entender Mejor Cómo se hacen Las cosas En otro país Nunca Es un sentido Que Me hagan menos Por ser Mexicana Sino que Aquí Todo el mundo Tiene como Un poco La curiosidad De saber Cómo es En otros países Y siempre Desde Pues Desde el respeto Ok Muchas gracias Rebeca Y vamos Con Brenda Que fue la pregunta Para ustedes En particular Sí Bueno Lo que yo He matado Que algo Que me gusta Mucho De Trabajar En colaboraciones Internacionales O de Estar En otros Pero Es como Decía Rebeca El respeto Que hay Hay mucho Respeto Y sobre todo Me gusta La parte En 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 Entre En 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 No es un mismo tipo porque es un estudiante que todos encuentran, sino que todos estamos en el mismo nivel y todos podemos colaborar para seguir aumentando la investigación. Muchas gracias, Lorena. Bueno, ¿alguno otra pregunta, por favor? Bueno, yo tengo una pregunta para Carlos. El hecho de que pudiste en pausa tu carrera, te puso algo como un experimento. Y bueno, comentaste que empezaste a trabajar, ¿no? ¿Te causó dificultad? Una buena pregunta, Mara. A la hora de volver, creo que nada más fue un poco al principio como recordar todo lo que había visto en la licenciatura. Pero fue como que rápido, porque si ya lo viste, ya a la hora de volver, ya es más fácil retomarlo. O sea, ya tienes ahí la base que a veces es como medio escondida, pero ya cuando empiezas de nuevo a ver tus casas y todo, pues ya vas viviendo igual que antes y ya. O sea, nada más es animarte, pues si algo así sucede, es animarte y ya. No, salieron fácil las cosas. Además, tuve compañeros, que en cambio es mi compañera. Y mis otras compañeras y amigos que también te apoyan mucho, ¿no? O sea, yo siento eso aquí en física, que sí nos apoyamos. Entre compañeros, bueno, al menos en los grupos en los que yo he estado, nos apoyamos mucho. Y eso fue muy importante para mí en la hora de regresar. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Claro no? ¿Claro no? ¿Claro no? ¿Claro no? Sí. Yo tengo una pregunta que es para todos ustedes. ¿Y qué tanto tiempo dedicaron a la física? ¿Y qué tanto tiempo dedicaban a la física? Muy buena pregunta. Y a mí me gustaría que la consulta del AVE primero. Tienes que dedicarla mucho, pero no debes olvidar que hay un montón de aparte. Esto de la física es un trabajo, pero es un trabajo que te apasiona. Entonces, yo, cuando entré a la licenciatura, era todo lo que hacía. Llegar aquí a la escuela, le dedicaba todo el tiempo a mis clases, a mis materias. Llegaba a mi casa y otra vez estaba haciendo tareas, estaba repasando temas. Y eso pues sí, sí me ha ido porque siempre era la mejor de mi clase. Ya después surgieron cambios en mi vida y ya no le pude dedicar tanto tiempo a la ciencia, a la carrera. Pero aún así, tienes que aprender a organizarte. Tienes que aprender a que vas a la escuela, dedícate todo el tiempo que estés en la escuela, a las cosas de la escuela, para que puedas llegar a tu casa. Y si te llevas a trabajo, si te llevas a tarea, pues lo haces. Y si cierras esa parte de tu día, ya acabé con la tarea, ya acabé con 15 meses. Y a tener... Sí, yo creo que... Yo llego a mi casa y todavía le dedico unas dos horas haciendo a mi niña. Y otra vez en la noche ya cuando la duermo, ahora sí, vuelvo a repasar las cosas que debo. Leo los artículos que debo de leer. Y, sí, aprender a organizarte. Bueno, te subí con tal ayuda que pasó con lo que estaba dando gracias a ustedes, de nuestros matemáticos. Entonces, les dejé un problema y no podían. Entonces, me pidieron ayuda y yo fui... Pero primero pregunté, Juan. Este... Y no me entendieron. Y de repente salió Becky, tu nena, y le dije, ¿Tú me entendiste, Becky? Y dijo, sí. Becky sí me entendió y esas muchachas no. ¿Por qué? Bueno... Eh... ¿Alguna otra chica de... Que esté conectada que quiera responder esa pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta, por favor? Porque no la escuchamos muy bien nosotros los que estamos en medio y ahora. Bueno... Habla fuerte. Eh... Mi pregunta fue... ¿Qué tanto tiempo dedicaron ustedes o dedicaron a su familia? ¿Y cuánto tiempo a física? A estudiar o... Sus deberes. ¿Sí? ¿Sí entienden, chicas? Bueno... Bueno... Ya... Ya escuchamos. Bueno, Brenda se propuso. A ver, Brenda, te escuchamos. Pues... Yo dedico mucho, mucho tiempo en la escuela. Eh... A mi familia... Le dedicaba... Pues... Los días importantes... O... Los fines que se demoran... Un ratito... Pero... Con el paso del tiempo... Ustedes van a ver que... Van a... Las cosas van a cambiar... Y tienen que empezar a dedicar... Ah... No la dedicar... Sino organizarlo por el tiempo. Porque... Pues... No queremos... Morirnos en ese camino. Tenemos que... Encontrar un pequeño... Entre... De trabajo... En la escuela... Y también... Otras actividades... Porque al final de cuentas... Somos seres humanos... Y todos necesitamos... Y un poco de distanciamiento... Y un poco de relajación... También tenemos que hacer ejercicios... Es algo muy bueno... Y... Pues sí... Eh... Yo estoy aprendiendo apenas a hacer eso... Porque siempre he dedicado... Casi todo mi día... Hacer tarea... Estudiar... Estar en escuelas... Si pudiera estar... Estar en escuelas... 24 horas... Pero yo no estaría... Muy bien... Muchas gracias... A mí me gustaría también... Que respondiera... Adriana... Adriana es... Trabaja... En... En Monterrey Campus Puebla... Y es mamá... De dos... De dos... De dos... Entonces... Tu opinión... Es muy valiosa... Y bueno... Eh... Eh... También... Cuando estaba en la licenciatura... Yo me dedicaba... Buen tiempo... Yo era estudiante... Por año... Entonces no tenía... Mi familia cerca... Lo cual... Indicaba que pudiera... Estar más tiempo... Estudiando... Este... Tanto... Que... Una vez... Estuvieron bien... A rescatarme... De respuesta... Porque me dejaron... Encerrada... Si... Si... Ahí quedé... Con otra compañera... ¿Puedo ponerle... Que me dejó... Esos problemas... Eh... ¿Quién me rescató? Juan... Juan... Juan te dejó... No sé quién te rescató... No... José... Pero el profe... Que pensó... Que ya nos habíamos ido... Cerrar la escuela... Y nos quedamos... En otra compañera... Yo... Ya... Ese día... La noche... Viajaba... Para ir a mi casa... Porque yo soy de... Veracruz... No sé si... No sé si... Eh... Ya... Todas las formas... Tengo el doctorado... Entonces... Que combinarlo... Con mi vida... Bueno... Dedicaba... Igual a... Trabajar y estudiar... Ya en el doctorado... Me casé... Entonces... Ya tuve que... Cominar mi trabajo... Con fuerte... Este... Mi esposo... También... Entonces... Me aguantaba... Hasta que yo saliera... En la laboratoria... En la laboratoria... En la noche... O me quedara ahí... En el hospital... Ya en el doctor... Nacían mis dos pequeños... Entonces... Chiquitos... A los cuatro meses... Ya estaban en el laboratorio... De físico... Y yo espero que... Que eso... Los expulsi un poco... Y no es otra cosa... Más que aprender... Organizarse... Ahora... Eh... No me llevo trabajo... A casa... Desde que nacieron... Mis niños... Trató... No llevarme trabajo... Como decía... La profesora... En... En... Que está allá... Presente... Es organizarse... Este... Tratarte... Terminarlo... Más que puedas... En la escuela... Ustedes que son estudiantes... Ya terminaron... Y es un pelado... Así que no nos dejen... Aprovechar el tiempo... Hacer deporte... Nosotros... Bueno... En esa época... Jugábamos... Vázquez... Digamos... Con algunos de sus... Profesores... Que... Y... Acá también... Tratamos... A ir a... Hacer ejercicio... Familiar... El fin de semana... Entonces... Eso no es... La mantención... Los... Así como anuncios... Están los... Mucha capacidad... Para afrontar... Todas es... Es cuestión de... disimina y organización claro, tener género para el rededor para que el cuadro se dedique a su sitio en el fondo ok, bueno, muchas gracias bueno, según me dijo Rebeca ya está casi a punto de irse, entonces nos gustaría Rebeca que nos te despidieras y como tú quisieras con mensaje o sin mensaje bueno, pues gracias por la invitación espero que se haya servido un poquito mi experiencia pues nada, siglos motivando que se sigan haciendo actividades en aras de tener igualdad y que la igualdad no implique que se le dé una ventaja a las mujeres sobre los hombres o sea, todos somos iguales que a todos se nos ahora sí que se nos califique igual, se nos trate igual y como les decía que en algún momento si llega a haber un grupo de mayoría de mujeres que no sorprenda que sea algo normal y ojalá que eso pueda llegar a ser la normalidad en algún momento que ahora sí que sea una casualidad del hecho de que de que no de que no haya igualdad en los grupos y pues nada si estoy aquí a sus órdenes pues si alguien quiere venirse de este lado del charco pues siéntanse con la libertad de preguntar de todas las mujeres que tengan aquí estamos solas ok muchas gracias Rebeca muchísimas gracias por aceptar estar aquí que te haya bien y nos trae esta yuca gracias hasta luego a ver Brenda tú también tienes el tiempo recortado tu mensaje original ¿no me escuchaste? ¿no me escuchaste? no ¿no lo tienes? ¿no lo tienes? ah bueno entonces vamos con la cara ella dijo bueno Adriana dame su mensaje final por favor sí jóvenes disfruten esta etapa de la universidad de la licenciatura crezcan revisen todos los temas que les puedan interesar para seguir adelante chicas seguimos trabajando por esta equidad de género como decía también Rebe no es cuestión de que queramos ser mejores simplemente queremos que haya una equidad de oportunidades nuestros currículos se han evaluado a su igual nuestros huelos también están igual pero aquí lo curioso precisamente en ciencias es donde hay más equidad en cuanto a los huelos que ganan hombres y mujeres porque se mide por capacidad y por desempeño no por ser hombre o por ser mujer entonces pues va muy bien vamos a seguir trabajando y pues aquí estamos las generaciones más adelantadas para apoyar a las generaciones que vienen atrás con mucha fuerza y pues bueno yo creo que todo y tal feliz de visita por acá nos esperamos ah bueno un placer chico estar acá en Puebla acá en Puebla allá nos vemos para ir a comer chiles en hogar bueno bueno si tienes que ir a verlo pues no te conectes muchísimas gracias por haber aceptado y espero yo creo que tu portación es muy importante para las chicas muchas gracias por la invitación y queda abierta cualquier otro evento o alguna otra plática aunque sea por videoconferencia ya se me hará regresar a Zacatecas algún día saludos a todos y saludos a los colegas por ahí que nos andan por allá atrás ok muchas gracias como Brenda tiene mucho tiempo vamos con Nayeli Nayeli nos estás escuchando manifiérdate en una forma que creo que ya se fue bueno bueno tiene tiempo bueno tiene tiempo es que Gaby despídete de nuestro consejo darnos algo bueno mi consejo es si quieres hacer algo pues que lo hagas bien y que te esfuerces siempre por hacerlo bien que no no veas en el camino dificultades sino que veas que cada una de esas piedritas que tú piensas que son dificultades más bien las tomes como herramienta para crecer creo que esa ha sido mi experiencia y es lo que sigo haciendo y creo que vuelvo a un cuerpo al camino entonces pues vamos muy bien David toma tienes tiempo ¿sigues con tiempo? yo creo que sí darnos un mensaje por favor bueno creo que ya dije la mayoría pero otra cosa que sí le recomendaría sobre todo a nivel de licenciatura es terminen su tesis ¿no? nada más es importante para también para allá fuera ¿no? porque para conseguir trabajo también es muy importante obtener los títulos entonces a nivel de licenciatura sí es terminen la tesis no se compliquen demasiado y a nivel personal pues yo creo que es disfrutar como decían lo que haces o sea si lo disfrutas todo se va fácil el estrés no es tanto porque es divertido lo que estás diciendo ¿no? estudiar es divertido los problemas que haces suenan muy tarde pero sí pero sí es divertido no se estresen demasiado y también una pregunta sobre la familia y creo que es muy importante yo creo que en esta área nos dedicamos mucho al trabajo y mucho a yo también en la licenciatura si era mucho de la escuela que escuela que escuela pero creo que es muy importante los amigos o sea que salgas y te diviertas también darte ese tiempo y darte tiempo a tu familia y eso no te va a prestar o sea que te dediques unas horas a tu familia no te va a prestar de nada sobre todo te va a dar te va a sumar y te va a dar nuevas energías nuevas fuerzas para seguir entonces es disfrutarlo y disfrutar su vida y pues como mujeres yo creo que me da gusto o sea por ejemplo ahorita veo muchas mujeres que en mi época no eran unos altos entonces eso eso está padre y ayudarnos entre nosotros agradecer también a los hombres que se ponen la camiseta y que nos vean iguales eso es sobre todo la igualdad la equidad no tenemos beneficios por ser mujeres tampoco solamente luchar por nuestro lugar y eso es todo trabajar muy duro y eso es todo muy bien muchas gracias Carla yo a ver Brenda un mensaje para la audiencia bueno pues recordarle que siempre tengan objetivos claros no tienen de vista sus objetivos trabajen mucho por ellos el camino no necesita ser perfecto para ser exitoso tienes la oportunidad de fallar tienes la oportunidad de aprender de sus flores y perseveren sean pacientes buscan sus oportunidades tengan fe tengan confianza en ustedes mismos porque es algo que yo he tratado y que yo también entiendo que es un presunto nosotros somos de la carretera o nosotros de la universidad o nosotros somos mujeres o nosotros no somos tan listos pero para 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 tener éxito en un cada es otra pregunta ¿qué es lo que 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 también es una forma que tiene la voz con la 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 Brenda pues si lo que dijiste al final si no permítame es que está bien tiene abierto el micrófono está ahí y no si perdón vamos a ver así está bueno chicos si alguien tiene una pregunta yo puedo hacer salmón andrea una pregunta bien gracias no tiene más preguntas bueno bueno si no más preguntas pues muchísimas gracias por haber participado gracias a las a las chicas que ya se fueron espero ahí que ya se fueron o no sé qué pasó bueno qué pasaría creo que eso por un par bueno muchas gracias los esperamos el siguiente jueves y espero que les haya salido especialmente a las mujeres a los ojos también pero más a las mujeres ok gracias pues gracias gracias gracias